Mientras el presidente español Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita de su futuro, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha anulado la condena contra el productor de cine Harvey Weinstein por errores en el proceso judicial en el que fue penado con 23 años de cárcel y no cabe recurso. Este proceso significó el nacimiento del movimiento MeToo. El mundo no para y te lo resumo en tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. El fallo argumenta que varias mujeres declararon contra el productor, pero su relato no formaba parte de lo que se estaba juzgando. Eso no significa su escarcelación inmediata. Weinstein cumple otra pena de 16 años de cárcel, aunque para su abogado ha sido un gran triunfo porque en aquel juicio ha dicho todo estaba pervertido. Y que hubo mucha presión porque Harvey era la cara de ese movimiento y tenía que ser condenado en cualquier circunstancia. Y es que aquel juicio abrió la espita a un movimiento estadounidense, luego mundial, bautizado como MeToo. Testimonios públicos de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales en el mundo del espectáculo y en entornos de trabajo en general. El Supremo de Estados Unidos suele publicar sus decisiones en junio, antes del verano, así que habrá que esperar hasta entonces para conocer si Donald Trump tiene inmunidad absoluta por haber sido presidente y, por tanto, debe anularse el juicio pendiente en un tribunal federal de Washington por injerencia electoral y por el asalto al Capitolio. Ayer los jueces escucharon los argumentos de la Fiscalía y del abogado del expresidente que llegó a reconocer que algunas de las acciones de Trump tras las elecciones de 2020 tuvieron carácter privado y probablemente no estén protegidas por la inmunidad. Algunos jueces se mostraron a favor de devolver el caso a tribunales inferiores, lo que alargaría el proceso. Le podría venir bien a Trump que, si vuelve a la Casa Blanca, podría mandar cerrar el caso. El compromiso de Aereuropa es llegar a ser sostenibles. No es fácil de conseguir, pero ya están en camino. Lo llaman Vuelo 2030 y reúne un conjunto de 45 proyectos que ya están en marcha y que ayudarán a ser cada día más sostenibles. Conócelos en aereuropa.com Vuelo 2030. Aereuropa, tú decides. Mientras Israel prepara la anunciada invasión terrestre de Rafá y ha movilizado decenas de tanques, en Estados Unidos la detención de cientos de estudiantes en las últimas horas ha provocado que las protestas universitarias a favor de Palestina se extiendan a más campus como el de Washington. Detrás de un himno que ayer se cantó también en Italia, que celebró la liberación del fascismo. Aún investigan por qué unas 160 ballenas piloto aparecieron ayer varadas en una remota playa de Australia. Son animales tan sociales que si a una le ocurre, las demás las siguen aunque les cueste la muerte, como ocurrió con 26 de ellas. Esperamos que los datos que estamos recogiendo ayuden a comprender mejor la manada de ballenas piloto y por qué encallan, decía una oficial del servicio de parques. Y lo mejor, aún no te lo he contado, seguro que ya lo sabes. Es viernes, disfruta del fin de semana y te espero el lunes. GMT, un podcast de la Agencia EFE. ERE Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.